Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente, estamos en la cuadra 5 del Girón, Cajamarca, aquí en el distrito del RIMAC, donde lamentablemente en estos momentos tenemos que confirmar el fallecimiento de una persona dentro de este inmueble. Estamos hablando de Michael Castillo Cubas, un hombre de tan solo 30 años que se encontraba descansando en la sala de su casa. En ese momento, junto a su madre de 80 años, quienes estaban en la sala de su casa y literalmente les ha caído el techo encima. Lo que viene sucediendo en este momento, y hay que explicarlo para que los televidentes lo entiendan, es un intercambio de palabras entre miembros de la familia y al parecer la pareja del joven que ha perdido la vida aquí en este inmueble, como repetimos, de la cuadra 5 del Girón, Cajamarca, en el distrito del RIMAC. Leonardo, a ver si me acompañas para un poco poder explicarle a los televidentes la situación. Es exactamente en esta, la Casa Amarilla, donde lo que venía sucediendo es un inmueble de tan solo un piso, Cintia. El techo estaba hecho de material conocido como quincha, y lo que sucedió, según nos comentan los familiares del señor Michael, es que simple y llenamente se desplomó, no hubo un movimiento, no es que colocaron algo encima. Señor Eric, buenas tardes, estamos en vivo para temas. Nuestro más sentido pésame, entiendo, su cuñado era una persona muy querida para ustedes. Entonces, ¿él se encontraba en la sala junto a su mamá, una persona muy querida? Sí, junto a su mamá estaba en la sala, él siempre para ayudando, sacando las cosas, ¿no? Y no sé en qué momento, él estaba trabajando actualmente en otro lado, ya tenía días trabajando, pero no ha ido a trabajar porque ha estado, se había ido la luz donde su trabajo, y se había quedado a apoyar acá. Y entonces, ¿en qué momento se habrá quedado dormido ahí en el sillón y ocasionó todo eso? Digamos que el derrumbe fue de golpe. ¿No? ¿Perdón? ¿Fue de golpe? Sí, todo fue de un momento a otro, todo fue de un momento a otro. Yo había salido recién apenas cinco minutos, pero todo fue de un momento a otro. ¡Te reí! Cintia, vamos a entender en este momento que la persona más afectada, obviamente, es la madre de Eric, que es esa señora de 80 años, ella se llama Mercedes Poma, no nos vamos a acercar a ella porque ella no se siente muy bien, y está pidiendo que, digamos, ya no se den más declaraciones sobre lo que viene sucediendo. Quien está aquí también es el burgomaestre del distrito, es el alcalde, es Ernesto de la Rosa. Muy buenas tardes, alcalde. Lamentable lo que ha sucedido aquí en el distrito. Bueno, primero, las condolencias a la familia Castillo Cuba por lo que ha ocurrido el día de hoy. Un joven de aproximadamente 30 años acaba de perder la vida, fruto del desprendimiento de un techo, la cual el chico estaba descansando en el sofá, la mamá estaba en la parte delantera, se ha desplomado y quiero hacer una muerte instantánea. ¿Se sabe el motivo? O sea, o simplemente, literalmente, se les vino el techo abajo. Viviendas como estas tenemos más de 1.500 acá en el centro histórico. Muchos nos preocupamos ahora del río Rima. La realidad es esta. Acá se puede ver desgracias mayores si de hoy no accionamos. Nosotros, como Consejo Municipal, el 31 de marzo declaramos en peligro inminente a todo el centro histórico, sabíamos lo que iba a venir, pero presupuestamente nosotros estamos en segundo. Segundo, este centro histórico, las autorizaciones para remodelar, construir, lo administrae de la cultura. Nosotros no podemos autorizar, no podemos tener intervención directa en lo que es el centro histórico. Pero acá mayormente son posesionarios, porque muchas veces las casonas antiguas pertenecen a otras. Otras personas, incluso acá está fallecido, o la beneficencia de algunas de ellas. Entonces, estos señores ven años, décadas, 20, 30, 45 años. Pero señalan que viven aquí aproximadamente 50 años. Sí, eso es lo que regularmente la mayoría es la vivienda. Esta casita de estímulo tiene sus 100 años, tranquilo, de lo que está acá construido. Y esto sirve una alerta para que tomara acciones similares. ¿El techo era de este material? Claro, la quincha ya no soporta. No, mira, se ha desplomado. Acá las casitas antiguas es quincha, tablitas y tierra encima, y se ha vendido con todo. A veces es un polvadero, hay una polvadera, tierra al fondo. Y lamentablemente el joven ha perdido la vida. ¿Qué ha señalado? Bueno, ha sido para el parecín tan cariamente, ¿no? Le ha asfixiado la polvadera y el sobrepeso ahí nomás lo ha dejado el muchacho, ¿no? Ahora, ¿la señora de 80 años se encuentra mejor en este momento? Ella estaba delante, o sea, la división de la pared, ella estaba sentadita en una sillita y se ha desplomado y la se ha salido y no pude hacer nada, ¿no? Estaba con ataque de nervio de haber visto la pérdida de riesgo, ¿no? Terrible. ¿Cuál es de alguna manera la ayuda, el apoyo que va a brindar el municipio de esta familia en este momento? Porque comentan que se han quedado sin dónde vivir, ¿no? Que lo han perdido. El día que hoy vamos a albergar, vamos a ver un ambiente general y una carpita, algo con todas las comodidades. Segundo, hacer la limpieza que nos corresponde. Y tercero, ver la forma de habilitar la parte de la cubuna. Quedó todo despejado el techo, vamos a habilitarle temporariamente la misma material que tenemos en el Consejo Municipal. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, las declaraciones, Cintia, del alcalde Néstor de la Rosa Villegas, ¿no? Alcalde de aquí, del distrito de Rimas. Hacemos una acotación sobre esta imagen, Cintia. La perrita que estamos viendo se llama Miena. Y era la mascota de Michael, el joven que ha perdido la vida dentro de esta vivienda. Tanto el personal de Defensa Civil como el Corpo General de Bomberos, tuvo que hacer de nuevos esfuerzos para sacar a esa perrita preciosa, porque ella no quería moverse del lado de su dueño, quería quedarse a su lado. Y ahora la hemos visto bastante inquieta, hasta que ha llegado a acomodarse al lado de doña Mercedes, que es la mamá, ¿no?, de la víctima de este terrible derrumbe. Ajá, porque la señora también estaba, ¿no?, al interior de la casa. La señora se ha salvado de milagro. Sí, por supuesto, como hemos escuchado, tanto al joven Eric, que es cuñado de la víctima, y al alcalde, lo que nos han informado es que doña Mercedes se encontraba sentada en una silla y, literalmente, a su hijo le ha caído el techo encima a un costado, ¿no? Ella se ha salvado de milagro. Vemos incluso en este momento en su ropa a un polvo, ¿no? Ella está todavía incluso con los lentes manchados, ¿no?, y bastante afectada por lo que ha sucedido, porque no solamente es, digamos, la afectación física, sino que ha perdido a uno de sus hijos. Los entendemos el menor de ellos, padre de una menor, de una niña, ¿no?, y que, lamentablemente, queden en morfandad debido a esta situación. Y hay que decirlo, ¿no?, lo que dice el alcalde es un llamado a la reflexión porque él señala que son más de mil las viviendas que están en peligro y que realmente son peligrosas para los mismos ocupantes de estas viviendas. Estamos en la cuadra 5 del Girón Cajamarca, aquí en el distrito del RIMAC, donde, bueno, esta, vemos, es una de las viviendas más antiguas, en realidad, hay que decirlo. Incluso llama la atención estos faros que tiene luz, ¿no?, vemos que es la única también de la cuadra que es de un solo piso, ¿no?, lamentable, pues, lo que ha sucedido. Te escucho, Cintia. Sí, y lo que te explicaba, entonces, es que se ha desplomado, se ha venido abajo el techo también por la antigüedad. No es que hayan obras aledañas. No, y justamente es lo que hemos notado, ¿no?, incluso lo señala la familia. No es que haya, digamos, otra construcción cerca o que hayan hecho un movimiento extraño, digamos, no sé, colocar algo en el techo. Esto ya, ellos señalan que tenían un repostero en el techo, pero que es algo que venía de hace mucho tiempo, que no consideran haya sido el motivo del derrumbe, ¿no? No es que hubo un temblor ni nada. Simple y llanamente, de la nada, literalmente, a esta familia le cayó el techo encima, ¿no?, y acabó con la vida de uno de ellos. Es lamentable. Hay que decirlo también, no son solo cuatro los ocupantes. Cuatro eran las personas que estaban en la casa. Ajá. Pero estamos hablando de alrededor de ocho personas, las que viven en este inmueble, y que ahora quedan sin un lugar donde vivir, literalmente, sin un techo donde refugiarse. No, y la tragedia, ¿no?, de perder, además, a uno de sus seres queridos. Cuánto dolor para la señora. Nuestras condolencias a la familia, porque ellos han logrado salvarse, pero lamentablemente, uno de los integrantes, ¿no? Solo 30 años, nos decías, Karina, que tiene la víctima, deja hijos. Entendemos que sí, una menor de cuatro años, India, lamentable también la situación. Porque estamos hablando de una pequeñita que se queda en un fandad de un accidente de este tipo. Así es, Karina, ¿no?, y que vuelve, además, a poner sobre el tapete el tema de las viviendas en toda esta zona, ¿no?, que muchas también deben estar en condición de posibles derrumbes. Ven ustedes la tragedia que se ha registrado en la cuadra 5 del Girón, Cajamarca, y que en estos momentos, además, confirmándose la muerte de uno de los integrantes, cuatro personas al interior de la casa. Lamentablemente, se cae el techo de la nada cuando la víctima se encontraba descansando en el mueble y su muerte se da de manera inmediata, ¿no?, que qué trauma también, Karina, para su madre el haber visto tan cerca a su hijo y que lamentablemente termine sepultado por este derrumbe que se registra al interior del hogar. ¿Qué ha mencionado el municipio, Karina, adicionalmente respecto a la ayuda que se le va a brindar y los temas de prevención también en las viviendas aledañas, porque no es la única casa que puede colapsar? Bueno, lo que ha señalado el alcalde, claramente, Cintia, es, en principio, que como estamos hablando de una zona que pertenece o que está bajo, digamos, el control del Ministerio de Cultura, es una zona que no se puede, digamos, buscar una remodelación. Justamente el alcalde señalaba que en este caso puntual lo que van a apoyar es con la limpieza y también con carpas para esta familia. Sin embargo, también hace el pedido de que se pueda haber un control debido a que son más de mil las viviendas en el distrito del RIMAC en estas condiciones las que pertenecen al centro histórico. Vamos a ver si podemos volver a hablar solo de este punto con el alcalde. Alcalde, continuamos en vivo y le hago la consulta. Le agradezco que se acerque nuevamente. Con respecto, usted nos señala que son más de mil las viviendas que pertenecen al centro histórico. ¿Están bajo, de alguna manera, supervisión del Ministerio de Cultura? Bueno, todo el centro histórico está supervisado por el Ministerio de Cultura. Cualquier intervención física se requiere una autorización de ellos. Nosotros no podemos autorizar, por ejemplo, construir, demoler. Es previa aprobación del Ministerio de Cultura. Eso es lo que se ocurre. Son más de mil quinientas viviendas que están en... Mira al costado nomás, dos pisos. Y vive gente abajo, vive gente arriba. Esa casa tiene más de 100 años en las mismas condiciones. Entonces, digamos, desde aquí... Y ya están en coordinación, es algo porque se puede registrar otra tragedia. ¿Usted ha buscado hablar con ellos? ¿Ha habido algún contacto para justamente salvaguardar el bienestar de las personas que viven en esta casa? Bueno, con el Ministerio de Cultura ¿para qué? Tenemos mucha afinidad. Trabajamos bastante el tema de lo que es cultura. Tenemos la huaca, la florida. Vamos a encontrar incluso momias. Y con relación al centro histórico hay ya inversiones que vienen de afuera. Está demorando un poquito. Pero lo importante es hacer un trabajo social para ver la situación de las viviendas. Acá estamos hablando de más de 20.000 habitantes acá. Es más de 20.000 habitantes del centro histórico. Es una población muy importante que tenemos acá. Y las casitas viven 5, 6, 7, 8 familias. En estas condiciones. Es delicadísimo. Es delicadísimo. Por eso yo extiendo acá a la señora Presidenta de la República para que por favor a través de ella hacer las que tienen correspondientes o las unidades que corresponden. Defensa es bien para que hacemos un trabajo bastante intenso. A la señora Ministra de Cultura con quien hay bastante afinidad. Pero aquí hay un trabajo en equipo. Y esto que sirva pues aunque lamentablemente lo que ha ocurrido con la familia Castillo, Cuba pero que sirva un modelo y prevenir. Que no haya más víctimas cuando se puede prevenir. Nosotros el 31 de marzo hemos ya declarado en peligro inminente todo el centro histórico. Pero sin logística, sin recursos no se puede hacer más. El día 14 de marzo cuando se dio el IACU a lo mucho que hice fue sacar a las familias las quintas, los solares o casas como estas les habilitamos carpas por todos lados para que puedan preguntar. Y después se ha regresado. Y el IACU fue una lluvia de unos 40 minutos. Imagínense, me ha ido dos horas. Se me cae la mitad del centro histórico. Y la familia que está adentro es lo más delicado. Muchas gracias, alcalde. Entonces, importante la acotación que está haciendo el burgo maestro del distrito, Cintia, el doctor Néstor de la Rosa Villegas con respecto a esto porque es bajo el control del Ministerio de Cultura. Porque estamos hablando de casonas antiguas con más de 100 años de antigüedad que pertenecen al centro histórico de nuestra capital y que lamentablemente no se pueden refaccionar sin esta autorización pero que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Son 1.500 las que él señala en principio están en estas condiciones lamentables. Terrible, ¿no, Karina? Porque se tiene que hacer el trabajo coordinado. Ellos necesitan el apoyo también del Ministerio de Cultura porque ya lo ha dicho además el alcalde. Ya se vio con las lluvias intensas que se registraron que tuvieron que salir las familias. Hoy estamos viendo lo que puede suceder además con muchísimas casonas que comienzan a colapsar. En este caso ha colapsado una de ellas y lamentablemente hay un joven que ha fallecido. Se tiene que trabajar al respecto y necesitan también tener una respuesta por parte del Ministerio de Cultura. Vamos a ver qué es lo que responden y cuál es el pronunciamiento que dan luego de estas declaraciones y además la tragedia que se ha registrado. Una familia que en estos momentos no tiene además donde vivir. Ellos estaban en esta casona bastante antigua cuyo techo ha colapsado. Lamentablemente también la situación económica los obliga a permanecer en estas viviendas y hoy están lamentando la muerte de uno de sus integrantes de solo 30 años que deja además de acuerdo a lo que nos cuentas Karina a una menor de solo 4 años en la orfandad. Una madre de familia una anciana que necesita ayuda en estos momentos el shock emocional también de ver a partir a su hijo y además de ello el peligro que continúa inminente en la zona de posibles derrumbes. Muchísimo que trabajar en esta zona en la cual tú te encuentras en el Girón Cajamarca La Cuadra 5. Gracias Karina por supuesto por la información y reiteramos nuestras condolencias a la familia.